La mano de Dios, la mano de Dios Sigan chupando Hola a todos, bienvenidos al canal de Chernow Otro día más aquí en Fist of Jesus Estuve practicando un poco Para ver como eran los ataques Que no sabía la última vez como hacerlos Al parecer actualizaron el juego Porque ahora me metí ahí a practicar Y decía como se hacían los ataques Los botones y todo eso O a lo mejor yo la última vez no lo vi No lo sé Pero sigamos en este mundo de Jesús Pegándole a los pecadores para que se arrepientan Vamos al capítulo 1, episodio 5 Elige un arma, no Parece que me gasta dinero Y no, yo necesito mi dinero Para construir iglesias se necesita dinero Así que no, no voy a ocupar armas a puro puño Veamos que nos espera Con Judas Toma, toma Oh, es un pescado, bien Es un leproso, ¿no? No, es un zombie Dame platita, dame platita Toma zombie Toma, arrepiéntete, pecador Gallina, toma Toma gallina sadránica Oh, ¿qué es eso? ¿Una reliquia? Un... oh Dame platita, eso es lo que yo quiero Oh, muchos zombies Pero ahora verán Pero ahora verán El poder Oh, me pegó un cadenazo en la espalda del Padre Nuestro Que estás en los cielos El Kamehameha Apártense Va a lanzar el Kamehameha Con toda su fuerza Muy bien Uy, mucha platita, mucha platita Dame platita, dame platita Toma, toma Oh, aquí Ah, y ahí Esas barras para hacerle un super ataque Mira, le voy a sacar el corazón Arrepiéntete, pecador Ah, maldición No me salió Oh, quería pedir Oh, me pegó un cadenazo Toma, le saco el corazón Castigo divino Oh, me... oh, me está... Oh, me está... Oh, me está dando ese... Oh, oh, no Me va a matar Toma, Kamehameha Ah, no puedo No tengo poder No tengo poder Ah, el puño de Dios El puño de Dios La palma de Dios La palma de la mano de Dios Toma Oh, le sacamos a todo A todo le está haciendo fatal Eso, acá me pasa el corazón Y el de la cadena El de la cadena Este es el loco de la cadena Este es que me tiene Toma la palma de Dios La palma de Dios Toma la manito de Dios La manito de Dios Oh, el de la cadena Está difícil El de la cadena Te pega de lejos No, no Es que el dinero Quiere el dinero Ah, se me fue el saquito Open espada Muy bien Que tengo Oh, toma Te clavo Te lo clavo Te lo clavo Toma No me gusta clavarme A mí en la cruz Toma Yo te clavo con el peso Espada Bendecido Oh, y este tapa Estaba más difícil que la otra La otra era Apretar nomás botón Clic, clic, clic Y Jesus los apaleaba a todos Pero ahora estuvo más difícil Ya, el hijo Castigo divino La explosión es divina Ya castigo divino No sé lo que será Ahí vamos a ver Excelente, perfecto Sigamos Sigamos En el camino De la salvación Ya, las manos de Dios Toma Oh, pescado Un fish Oh Es una piraña Oh, qué buena Oh, esto Dame, dame comida Dame comida Dame comida Arrepiente Oh, era un leproso Maldición No me di cuenta Leproso de mierda Por la cresta Ese tiene un palo Toma La balea Oh, el leproso es tan difícil Tengo pescado Toma Le tiré un pes Oh Oso Quería Ah, quería pegarme Ya, lo voy a Juntar harto Y le voy Ah, pero no tengo con este No tengo ¿Qué fue eso que tengo? Tengo un aura Oh Oh, no Pero Jesus Revive Jesus Ay, ojo Al rescate Toma El de la cadena De nuevo Toma Dameja De Dios Oh Que buena Pescadito Este Oh Muy buena Es el arte Fue el que recogí El En la etapa pasada Pero Jesus Revive Oh La cadena De mierda Que me diga Toma 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 El de la cadena Por la cresta No No Me mató El de la cadena Por la cresta Resucita Resucita Oh Al tiro Maldición El de la cadena Tengo que matarlo Luego Si no Toma 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 No tengo todavía Cargado El Kamehameha Oh De la cadena Mierda Por la cresta Que me hice Las pelotas Oh Ya Voy a Esperar Cargar Cuanto Ah Estar Tiro Oh Maldición Oh Pero está Muy lejos Ah Pero Pega Eh Pues Mierda Ya Pues Huda Puta Que Penga Huda No había Otro personaje Mejor Que Pedro Juan Pablo Que Tengo Que Tengo Tengo Una piraña Toma Ya Me queda poco tiempo Usted la cadena Oh Que eso Uy No No veo nada Porque soy Huda Si tengo el poder Oso Quería pegarme Nadie le pega a Huda Escudito Y ahora Fatality Ah no No alcancé Oh me queda poco tiempo Ya Ah no Pero Está por terminar Ya Ahora voy a sacar Pura moneda 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 De la cadena Mierda Toma Que me hincháis las pelotas Bendecido Muy bien Hasta platito Tengo Si Daño Explosión divina Eso no la tengo Muy bien Sigamos Sigamos ¿Qué pasó? Oh Jesus Has completado Las muertes diarias Toma el premio De hoy Gracias Dios Por acordarte De tu hijo Que está aquí Combatiendo En el mundo Ni el tutorial No Después Oh Un día Almas salvadas Ya el día uno Almas gratis Yo quiero platita Dame platita Hoy está una cueva O un jefe Se ve en rojo No creo que se ve Ah vamos nomás Pero quiero jugar con Judas ¿Cómo cambió? Chief No Ya en la etapa Mata un jefe Bien No No voy a usar ningún arma Así no es A mano limpia Pero ahora voy a jugar No con Judas Oh Lázaro Pero te resucité Me alegro de verte Te agradezco Que me resucitarais Sí Te resucité Lázaro Está ahí Como fiambre Muerto Lázaro Has sembrado el caos Convertido a todos En zombies Pero ¿Por qué Lázaro? Tienes que aprenderle Judas Que es una buena persona No me traiciona Como tú Claro Exacto Y todo Gracias a vosotros Ahora te unirás A nosotros No Judas no Mira ¿Sabes qué? ¿No? Creo que es fácil Oh Se movió Se movió ¿Sabes qué? Estos Se necesita el poder de Jesus No de Judas Así que Maldición ¿Cómo se cambiaba? ¿Cómo se cambiaba a Jesus? ¿Cómo se cambió a Jesus? Pon la cresta ¿Cómo cambio a Jesus? Ahí está Ahora ¿Qué? Toma la mano de Dios Lázaro ¿Qué es eso? Platita ¿Qué es eso? La mano de Dios La mano de Dios La mano de Dios La mano de Dios Ah, y ahora Tengo que ser sube explosión Pon la cresta No le tegué Con la explosión Qué mierda La mano de Dios Toma, toma, toma Con la pura mano de Dios Te voy a matar Maldito traidor Te resucité ¿Para qué? Toma, toma, toma Toma, toma Te pego los peces Te pego los peces Uy, dame manzanita Toma Con la mano de Dios Te mato Con la mano de Dios Oh, oh Me estaba viendo Me estaba viendo Me estaba viendo Oh, qué mierda Lázaro Por la cresta Oh No, 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 no Uy, uy, uy Comía, comía, comía Comía Pero pégale Por Jesús No había nada Por la mierda No No Me vengaré Toma, el padre nuestro Oh, le quité una mierda Oh, por la cresta Por la cresta Oh Puta, juega Pero tírale algo Tírale moneda Juga de mierda Tírale moneda Oh Me mató Lázaro 5 4 3 2 Te resucito Puta la mierda Me llamaron por teléfono Y me violaron Me violaron Me violaron A juda Y ahora Y eso Me lo toma La palma de Dios La palma de Dios Por la cresta Teléfono de mierda ¿Por qué me sonó? Por la chucha Revive Jesús Y ahora sí Te voy a matar Puta, me violaron Ahí el teléfono de mierda Sonó justo Y ahora toma la palma de Dios Con la palma de Dios Te maté Judas Me has derrotado esta vez Pero I will survive I will survive Sí, claro Muy bien Matamos nuestro primer jefe Ahora voy a darle Fuerza Sí, fuerza Jesus Y aquí Saluda a Dios Sí, pues salud Jesus Tiene salud infinita Inmortal Más Dame más salud Dame más salud ¿Qué es esto? Lanzaba Para lanzar No lanzo nada Y Aumenta la Sí Aunque no me sirvió de nada La expresión de mierda Ya Y a Judas también Vamos a subirle Ya, me diste pena Y el Tamejamejado Del Padre nuestro No sirvió de nada Es una mierda De poder No le quita nada Ya Uy, ¿esto? Reliquia ¿Qué tengo? Es Santa Santa Batamanta Santa Batamanta Es como Ya Bueno Muy bien Matamos a nuestro primer jefe Aquí en Fies of Jesus Y seguiremos nuestro camino Hacia Lázaro Que Lo maté O sea, se murió Lo reviví Lo maté ahora Pero revivió de nuevo Y convierte a todo esto En mi maldición Ya te encontraremos, Lázaro Hasta la próxima Adiós Yo tengo un gozo En el alma ¿Qué es? Yo tengo un gozo En el alma Y en mi ser Aleluya Llora al sol Es como un río De agua viva Un río De agua viva Un río De agua viva Y en mi ser Yo tengo un gozo En el alma